¿Qué es la solidaridad? Es un valor. Es ponernos en el lugar del otro. Ayudarlo con lo que necesita. Dándole una mano cuando tiene un problema que resolver. A vencer obstáculos. Brindarle nuestro apoyo. ¿Quieren escuchar un cuento? Rimo y Romy eran dos ratoncitos a los que le encantaba el queso. Les gustaba tanto el queso que eran capaces de cualquier cosa para conseguirlo. Rimo y Romy vivían en un pequeño agujerito de una vieja casa. Allí vivía una abuelita a la que también le encantaba el queso. Gracias. Created using Paltoon.